Tomen asiento en primera fila, buenas noches, ahora vemos que han venido los dos muy guapos, enseguida lo veremos. Aquí estamos encantados. Bueno, tenemos sobre las tablas ya, la comparsa, si veo un poquito porque sin la luz no puedo, mar de amores de Marbella, Málaga, con letra y música de Miguel Ángel Vera, Granado. Ahora hablan. Vengo del mar A buscar una sonrisa y unos labios que me esperen a mí que no puedo la picar. Hoy de nuevo llego puerto con mis sacos de recuerdos y pánicas de la trama. Cuántos nos imaginamos en las circunstancias de la luna, tu carita refleja. Esa novia que me espera cada año para que vuelva. Mar de amores, de ilusiones, mar de cobras, de pasiones. Como las olas sin parar, a tu orilla llegarán, con los vientos de la mar y temporales. Felicidad. ¡Suscríbete! 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 Ahí va por acá en parau del pueblo. Pero vas a perro que también nos muestran elabo Y te llamo un poco despidío, aquí estás mi madre, de amores. action. Y va. Dios. Eso es. Gracias.